Desde inicio de esta semana, los ticos hemos percibido un aumento en los vientos alicios y disminución en las temperaturas, sobre todo en la madrugada y noche. Esto se debe a la influencia que ejerce sobre el país la tormenta invernal que afecta a los Estados Unidos y Canadá, generando incluso temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero en algunos estados como Chicago. Werner Stolz, del Instituto Meteorológico Nacional, dijo que las condiciones actuales podrían disminuir entre miércoles y jueves en nuestro país, para ya el fin de semana regresar a los ambientes normales de la época seca, con temperaturas de 23 grados en el Valle Central. Este tipo de fenómeno lo que tiene asociado es un sistema de alta presión muy fuerte, al menos el frente frío como tal no va a afectar a Centroamérica ni Costa Rica, pero el aumento de presión atmosférica inherente al mismo hace que los vientos alicios aumenten, como lo que estamos percibiendo el día de hoy, un aumento en los vientos, tenemos un descenso también de la temperatura, al menos en la parte central del país, San José, Cartago, Heredia, y eso es básicamente lo que vamos a estar percibiendo. Stolz comentó que pese a que en Estados Unidos y Canadá estas condiciones podrían prolongarse hasta por 10 días más, en las regiones montañosas de Costa Rica solo se percibirá algún leve aumento en la velocidad de los vientos, por lo que es necesario estar alertas a las recomendaciones brindadas por el IMN y a las actividades que se realicen. Estar atentos a los avisos del Instituto Meteorológico, recordar que siempre cuando los vientos aumentan podemos llegar en las partes altas del país, particularmente montañas, sectores montañosos con velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora, así que tomar las previsiones del caso y siempre estar atentos a nuestros avisos. Según informaciones internacionales, producto de la ola de frío polar, cerca de 1.500 vuelos con destino y salida de Chicago han tenido que ser cancelados. En el caso de Costa Rica, la aerolínea Avianca ha sido la más afectada en sus operaciones y debió cancelar los vuelos programados para el 29 y 30 de enero desde Guatemala a Bogotá y conexiones hacia Chicago y viceversa. Debido a la tormenta invernal que está afectando la costa oeste de los Estados Unidos, Avianca está cancelando los vuelos saliendo desde Guatemala o desde Bogotá hacia la ciudad de Chicago los días 29, 30 y 31 de enero. Los pasajeros están siendo contactados por la aerolínea y se les está ofreciendo también la posibilidad de reacomodar sus vuelos. Según un comunicado de prensa de esta empresa, los pasajeros están siendo contactados para ofrecer su reacomodo. Según disponibilidad de vuelos, también podrán cambiar las fechas de viaje sin pago de penalidad para volar hasta el 12 de febrero de 2019. Por su parte, los viajeros que desistan de realizar el viaje pueden solicitar el reembolso de su dinero.